Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba Ay, suavecito, pero que más suavecito Baila conmigo, más suavecito Más suavecito, más suavecito Un poquito, baila conmigo, más suavecito Más suavecito Más suavecito, más suavecito Baila conmigo, más suavecito Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba Yo no sabía que tú bailabas Yo no sabía que tú bailabas Por eso yo no te invitaba Por eso yo no te invitaba Un mandor, mi docachivo Chucho y Tonto Uh Oh Chora Un cuquito Arando Oh Lotraficante.com Yo lo veo también blanco Otra vez Lotraficante Uh Bum, bum, bum 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 ¿Eh? Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, 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 bum! ¡Bum, bum, bum!